¡Familia! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Dios! ¡Queremos alabarte! ¡Queremos glorificarte, Señor! ¡Nuestros corazones están dispuestos! ¡Aleluya! ¡Sólo tú eres digno, Dios! ¡Ahí estamos! ¡Que alabar muchas para ti! ¡Sólo para ti, oh Jesús! En tu presencia, llena de gozo. En tu presencia, siempre viviré. Mi Jesucristo, mi gloria eterna, el Espíritu Santo, eres mi guía, te seguiré. ¡Todos juntos! ¡Vamos! Quiero alabarte, alabarte, quiero bendecirte, bendecirte, me alabanzas para ti, solo para ti, oh Jesús. ¡Sí, Señor! Quiero alabarte, alabarte, quiero bendecirte, quiero bendecirte, 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 que alabanzas para ti, solo para ti, oh Jesús. ¡Alaba tu Señor! ¡Fuerte! Quiero bendecirte, bendecirte, mi alabanza es para ti, solo para ti, oh Jesús, quiero alabarte, quiero bendecirte, bendecirte, mi alabanza es para ti, solo para ti, oh Jesús, quiero alabarte. ¡Oh, yeah! ¡Buenísimo! ¡Santo es tu nombre, Señor! ¡Con nuestro gozo, Señor! ¡Con todo nuestro corazón! Somos tu pueblo, somos tu cuerpo, fuimos llamados para servirte, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Es mi llamado y es mi deseo glorificarte, quiero alabarte, quiero bendecirte, bendecirte. Me alabanza es para ti, solo para ti, oh Jesús, quiero alabarte, quiero bendecirte, bendecirte, mi alabanza es para ti, solo para ti, oh Jesús, quiero alabarte. Sí, Señor, porque solo tú eres digno, Dios, de ser levantado, glorifícate, Señor. Quiero confiar en ti, Señor. Queremos confiar en ti, Señor. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. No sabemos qué pasa la mañana, no sabemos todo el futuro. No sabemos qué pasa la mañana, no sabemos todo el futuro. Pero todos sabemos que mi Dios reinará, pero yo sé que mi Dios reinará, reinará. Más fuerte, con fuerza, reinará. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, solo en ti, solo en ti. Quiero confiar en ti, Jesucristo tiene mi futuro, Jesucristo lo tiene en sus manos, Jesucristo lo tiene en sus manos, porque Jesús siempre reinará. Amén. Y Jesús siempre reinará, 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 reinará. Quiero confiar en ti, quiero confiar en ti, quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti, yo ya nada teneré, porque en él estoy confiado, en Jesús que siempre reinará. Que siempre reinará, 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 reinará. Vamos todos juntos, fuerte. Reinará, 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 aleluya. Reinará, 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 re Yo ya nada temeré, por tener, estoy confiado, yo ya nada temeré, por tener, estoy confiado, en Jesús que siempre reinará, en Jesús que siempre reinará, reinará, reinará. Otra vez, reinará, 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 aleluya, reinará, vamos a gritar fuerte, reinará, otra vez, aleluya, vamos. Reinará, reinará, aleluya, qué bueno saber, Señor, que tú reinas, aleluya. Porque ha sido bueno Dios Vamos con gozo Con ese gozo Señor Así Eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú La esperanza que Aníble tener Oh Jesús Con quien me has ayudado Tus almas Y me has regalado Hoy hay gozo En mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Eres tú Eres tú Eres tú La única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú La esperanza que Aníble tener Oh Jesús Confía en Dios Confía en Dios Confía en ti Me has ayudado Te alabaré Te alabaré Suéltate para Dios Te glorificaré Con el corazón Te alabaré Vivo en Jesús ¡Sabor! 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 Con el tiempo Te adoraré ¡Para arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí! ¡Vamos! Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús ¡Eres bueno! ¡Eres bueno! Te alabaré ¿Con ese feeling? Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús ¡Otra vez! Toda la percusión Para ti, señor ¡Suscríbete! ¡Aleluya! Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús ¡Vivo en Jesús! ¡Uy! ¡Aleluya! ¡Vamos, vamos! ¡Cantando, cantando! ¡Danzando, danzando! Te alabaré ¡Levanta las manos! Te glorificaré ¡Para ti, señor! Te alabaré Vivo en Jesús ¡Vivo en Jesús! ¡Vivo en Jesús! ¡Sí, señor, eres bueno! ¡Gracias, señor! ¡Hermano Bobby! ¡Canta para el Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cantemos al Señor! ¡Démosle gracias! ¡Sí, señor! Por tanto amor Y tanta fidelidad Para con nosotros ¡Amén! ¡Gracias, señor! ¡Qué privilegio, Dios! ¡Por tu amor! Poder decirte gracias ahora ¡Por tu fidelidad! ¡Por tu fidelidad! ¡Ha sido fiel con nosotros! ¡Por tu bondad! ¡Te doy mil gracias! ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Por tu amor! ¡Oh, gracias, señor! ¡Por tu fidelidad! ¡Por tanta bondad! ¡Por tu bondad! Ha pasado el tiempo Y solo tu gracia Pudo sostenerme Y me sostendrá Nunca he estado solo Tú me has dado fuerza He confiado en ti Y siempre confiaré Gracias, señor Gracias por tu espíritu Por tu amor Te agradezco mi salvación Por tu fidelidad Tú eres fiel, señor Por tu bondad En las buenas y en las malas En tristeza y alegría He permanecido Solo por tu amor Fácil es tu yugo Ligera tu carga No estoy agotado En ti soy vencedor En ti soy vencedor Quiero alabarte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Yo quiero alabarte Yo quiero alabarte Por todo mi corazón Solo a ti, señor Levantando manos santas Yo te canto mi canción Quiero alabarte, señor Yo quiero adorarte Por todo mi corazón Porque solo tú me das La vida que yo busco Tú eres Cristo, mi señor Quiero alabarte, señor Yo quiero adorarte Por todo mi corazón Es que sin ti yo no siento alegría Solo tú me llenas Me llenas con tu amor Quiero alabarte, señor Yo quiero alabarte Por todo mi corazón Yo sé que tú eres el Dios Que me da la vida Eres mi escudo Y mi libertador Gracias, señor Yo siempre te alabaré Por tu amor Estoy agradecido Por tu fidelidad Gracias, mi Cristo Por tu bondad Gracias, señor Gracias, señor Cómo agradecerte, señor Tanta fidelidad Tanta bondad Por tu fidelidad Por tu fidelidad Gracias, señor Gracias, señor Tú eres mi Dios Y mi señor, papá Sí, señor ¡Aplausos! Eres maravilloso, señor Bien como tú Cuando más en tu presencia estoy, señor Mucho más me admiro de tu gran bondad Cuando pienso y medito en tu amor No puedo más que levantar mi voz Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Majestuosamente reinas con poder Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Ante ti Yo rindo todo Sí, señor Reconocemos Que sólo tú eres digno de ser honrado Cuando más en tu presencia estoy, señor Mucho más me admiro de tu gran bondad Cuando pienso y medito en tu amor No puedo más que levantar mi voz Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Sí, gran señor Majestuosamente reinas con poder Reinas Maravilloso, Dios 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 Ante ti Yo rindo todo Te honramos, Dios Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Maravilloso, Dios Eres digno, Dios Eres digno, Dios De nuestra alabanza Eres digno Eres digno Tú nos levantas Tú nos guías Bendito Bendito Eres Sólo tu fuerza me levantará, sólo tu gracia me sostendrá, sólo tu espíritu me guiará, sólo tu amor me confortará. Sólo tu fuerza me levantará, sólo tu gracia me sostendrá, sólo tu espíritu me guiará, sólo tu amor me confortará. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte, adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti Jesús. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte, adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti Jesús. Solo tu fuerza me levantará, sólo tu gracia me sostendrá, sólo tu espíritu me guiará, sólo tu amor me confortará. Mi corazón, sólo tu fuerza me levantará, sólo tu gracia me sostendrá. Levantará, sólo tu espíritu me guiará, sólo tu amor me confortará. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte, adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti Jesús. A ti Jesús. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte, adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti Jesús. Jesús. Tú eres grande, glorioso Dios, quiero rendirte, adoración, agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti Jesús. Jesús. Toda mi vida a ti Jesús. A ti Señor. Agradecerte y ofrecer toda mi vida a ti Jesús. 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 Porque sólo tú eres digno Dios, venimos con una actitud humilde delante de ti Dios. Glorificate. Glorificate Señor. Digno, 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 grande, 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 maravilloso eres mi Dios. Digno, 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 grande, 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 maravilloso eres mi Dios. Maravilloso eres mi Dios. Digno, 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 grande, grande, maravilloso eres mi Dios. Por los siglos de los siglos, digno, 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 grande, grande, maravilloso eres mi Dios. Maravilloso eres mi Dios. Digno, 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 grande, grande, maravilloso eres mi Dios. Digno, 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 grande, grande, maravilloso eres mi Dios. Maravilloso eres mi Dios. Digno, 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 Amor, tú eres digno, 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 grande, 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 maravilloso, eres mi Dios. Oh, divino, divino, grande, 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 maravilloso, eres mi Dios. Oh, maravilloso, maravilloso, eres mi Dios. Sí, Señor, digno de ser proclamado. Eres poderoso, Jesús, tú eres exaltado en la eternidad. Tú eres digno, 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 grande, grande, maravilloso, eres mi Dios. Mi Dios, mi Dios, oh, tú eres digno, grande, 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 maravilloso, eres mi Dios. Oh, Señor, maravilloso, eres mi Dios. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie como tú. Maravilloso, mi Dios, mi Dios, maravilloso, digno de toda, toda adoración. Grande, 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 oh, tú eres digno, tú eres digno, mi Señor, por los siglos de los siglos. Levantamos nuestras manos delante de ti. Tú nos amas, Señor, tú me amas. Cuánto me amas, Jesús. Cuánto me amas, Jesús. Jesús, diste tu vida, qué más podías dar. Cuánto me amas, cuánto me amas, cuánto me amas, cuánto me amas, Jesús. Cuánto me amas, Jesús. Cuánto me amas, Jesús. Diste tu vida, ¿qué más podías dar? Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, Jesús. Aleluya, Señor, tu presencia está en medio de nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días. Padre, nosotros podemos sentir esa promesa cumplida. Aleluya. Tú estás aquí. Tu presencia podemos sentirla todos los días, Dios. Pero en este momento hay algo especial, Dios, que nos mueve a buscar de ti, buscar más de ti, Dios. Tu presencia está aquí. Sí, Señor, estás aquí. Tu amor puedo sentir, y tu majestad llena de este lugar, y tu espíritu está aquí. Está aquí, está aquí. Cantemos todos. Tu presencia está aquí. Señor, Señor, tu amor puedo sentir, y tu amor puedo sentir, y tu mal está llena de este lugar. Si tú estás aquí. Si tú estás aquí, Señor, y tu espíritu está aquí. Si tú estás aquí, Señor, todo está bien. Mi Señor, te adoraré. Mi Señor, te bendeciré. Te exaltaré. Te exaltaré. Te exaltaré. Dios, tu presencia produce gozo en mi corazón. Tu presencia produce gozo en mi vida. ¿Cómo no voy a alabarte, Dios? ¿Cómo no voy a darte mi alabanza, Señor? Señor, ahora con gozo yo quiero decir que tu presencia está aquí. Porque tu presencia de verdad está aquí, Señor, en medio de tu pueblo. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Vamos a seguirte cantando! ¡Vamos a seguirte alabando! ¡Cantemos con gozo! Tu presencia está aquí. Tu amor puedo sentir. Y tu majestad llena este lugar. Y tu espiritual está aquí. Tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí. Tu amor lo puedo sentir. Lo puedo sentir Y tu majestad llena este lugar Y tu espíritu está aquí Pero que rico Que bueno es estar en la presencia del Señor La tierra está llena de su alabanza Te bendeciré Te exaltaré Y te adoraré Mi Señor Y así lo dice Restauración Te bendeciré Te exaltaré Y te exaltaré Te adoraré Levanto mis manos Sí, Señor Te bendeciré Mi Señor Eres mi Salvador Eres mi Salvador Veo tu majestad y tu belleza Te bendeciré Aleluya Recibe Recibe esta expresión Te bendeciré Te bendeciré Gracias por ver el video